Este es el mensaje de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. No va a pasar. Aquí he estado firme para enfrentar todos los retos que las circunstancias nos han impuesto en estos casi cinco años. Ha sido el mayor honor de mi vida encabezar los esfuerzos de mi estado para enfrentar no solo los rezagos y problemas heredados, sino situaciones inimaginables como la pandemia, la sequía, la ola de violencia a nivel nacional, los recortes presupuestales o la crispación social generada desde el centro. Juntos hemos salido adelante. Le dimos rumbo a Jalisco en medio de la adversidad y hoy tenemos gobernabilidad, una economía sólida, mayor seguridad, finanzas sanas, mejor infraestructura, modelos de educación y salud que son ejemplos nacionales. A pesar de los enormes retos y desafíos que aún enfrentamos, Jalisco brilla con luz propia y consolida su liderazgo en todos los ámbitos de la vida nacional. Y así como estuve concentrado este tiempo para cumplir con mi responsabilidad, aquí estaré para cerrar con todo y terminar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar. No voy a fallarle a los jalicienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades. Por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público. La dignidad no se negocia. Y eso es lo único que te queda al final del viaje. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jalisco. Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente. Concluiré mi gobierno con interés, trabajando a tope, sin distracciones. Entregaré la estafeta política en mi estado a los extraordinarios liderazgos que se han formado en la lucha que desde hace 20 años hemos dado juntos. Tendrán que ser ustedes los que asuman la responsabilidad de enfrentar la siguiente elección como lo hicimos siempre, con humildad, con unidad, con principios. Sé que lo van a hacer muy bien y que este proyecto tendrá continuidad después del 2024. Contarán conmigo hasta el último día de mi vida, porque jamás voy a olvidar todo lo que ustedes me dieron. En Jalisco vamos a defender hasta donde tope lo que tanto trabajo nos costó construir. Estoy agradecido con Dios y con la vida por haber logrado cumplir todas mis metas profesionales al llegar a los 50 años. Sé que para mis hijas su padre es un buen ejemplo y eso lo vale todo. Hoy entiendo con absoluta claridad que el poder es prestado y es pasajero. Que quien busca aferrarse a él termina extraviado y sometido. Que el poder solo sirve para transformar tu realidad y hacer algo positivo por la gente. Eso ya lo hice y por eso estoy listo para iniciar otra etapa de mi vida. Adán, muchas gracias. El mensaje de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, lo iba a dar hasta el domingo. Dijo en la mañana que lo iba a dar el día de hoy y aquí está donde se quedará como gobernador del Estado. ¡Gracias!